Todo indica que a esta hora un grupo de guerrilleros viaja por la selva con el ex senador Eduardo Hechen, quien se encuentra mal de salud. El gobierno dice que prestará toda su ayuda y la iglesia que está dispuesta a recibirlo ya, donde sea. Carlos Cárdenas. María Cristina y el comandante de las fuerzas militares garantizó que no hay operaciones de la fuerza pública que entorpezcan el encuentro de Hechen con los demás secuestrados. Las FARC parecen estar esperando su llegada para proceder a la liberación. Desde el pasado 11 de diciembre, los organismos de seguridad tienen en la mira a este hombre identificado con el alias de Asdrúbal y conocido por la inteligencia del ejército como Arnival, uno de los comandantes del séptimo frente de las FARC, junto con otro hombre conocido con el alias de Guillermo. Los analistas aseguran que el jefe guerrillero tiene en su poder a Ingrid Betancur y mantiene secuestrado al escenador Jorge Eduardo Hechen en un sitio conocido como Caño, Moscú, entre el retorno y Tomachipán, Guaviar. Dicen los uniformados que el excongresista está aparentemente vigilado por dos guerrilleros, que otros seis rodean el área donde permanece y 15 más aseguran el camino hacia el sitio donde podría ser liberado. Ha habido localización, sabemos dónde están, pero no hay operaciones militares, porque lo que necesitamos es que los liberen. Estamos para facilitar la actividad de la libertad de estas personas secuestradas y particularmente que permitir la evacuación del senador Hechen. En una entrevista a la agencia bolivariana de prensa, el miembro del secretario de la FARC, Iván Márquez, aseguró que el senador Hechen será liberado junto con los otros tres políticos que ya anunció la guerrilla. Ya eso es un hecho cumplido, ya estamos preparándonos para viajar a recibirlo. Les pido el favor a los dirigentes de la guerrilla de permitirme ir al lugar hoy mismo, si es posible, y recibir al doctor Hechen antes de que suceda una tragedia. Iván Márquez también dijo que Hechen será entregado a Piedad Córdoba y al presidente venezolano Hugo Chávez.